Antes de empezar con este video, no olvides suscribirte y de activar las notificaciones. Muchas gracias. Remedios caseros para las hernias Hernia La hernia se produce cuando un órgano empuja a través de una abertura en el músculo o el tejido que lo mantiene en el lugar. Por ejemplo, los intestinos pueden romperse a través de una zona debilitada en la pared abdominal. Las hernias son más comunes en el abdomen, sin embargo, también pueden aparecer en la parte superior del muslo, el ombligo, y las regiones de la ingle. Aunque la mayoría de las hernias no suponen un riesgo para la vida, no van a desaparecer por sí mismas y requerirán la corrección quirúrgica para prevenir complicaciones potencialmente peligrosas. Tipos hernia comunes Inguinal Las hernias inginales son el tipo más común de hernia, representando alrededor del 70% de todas las hernias. Estas hernias se producen cuando los intestinos empujan a través de un punto débil o desgarro en la pared abdominal inferior, a menudo en el canal inguinal. El canal inguinal se encuentra en las ingles tanto hombres como mujeres. En los hombres es el área donde el cordón espermático pasa desde el abdomen al escroto que sostiene los testículos. En las mujeres, el canal inguinal contiene un ligamento que ayuda a mantener el útero en su lugar. Este tipo de hernia es más común en hombres que en mujeres. Esto se debe a que los testículos de un hombre descienden a través del canal inguinal poco después del nacimiento, y el canal se supone que se cierra completamente, pero a veces, el canal no se cierra adecuadamente dejando una marca debilitada propensa a hernias. 1. Yatal o yato Una hernia yatal ocurre cuando una parte del estómago sobresale a través del diafragma hacia el pecho. El diafragma es un músculo que ayuda a respirar por la contratación de aire a los pulmones separando los órganos del el abdomen de los del pecho. Este tipo de hernia es más común en pacientes mayores de 50 años de edad. Si un niño tiene la condición, que es típicamente causada por un defecto congénito, de nacimiento. Las hernias de yato casi siempre causan reflujo gastroesofágico, cuando el contenido gástrico se escapa hacia atrás hacia el esófago causando una sensación de ardor. Umbilical Las hernias umbilicales se producen en los bebés y niños menores de 6 meses de edad si sus intestinos sobresalen a través de la pared abdominal cerca del ombligo. Los padres pueden notar un bulto en o cerca del ombligo de sus hijos, sobre todo cuando el niño está llorando. Una hernia umbilical es la única clase que generalmente desaparece por sí sola, por lo general antes del primer año de edad. Si la hernia no se desapareciera espontáneamente, la cirugía puede ser utilizada para corregirlo. Incisional Las hernias incisionales pueden ocurrir después de tener una cirugía abdominal. Los intestinos pueden empujar a través de la cicatriz de la incisión o el tejido debilitado circundante. Causas de la hernia Son causadas por una combinación de debilidad muscular y la tensión. Una hernia puede desarrollarse rápidamente o durante un largo periodo de tiempo, dependiendo de su causa. Las causas comunes de debilidad muscular incluyen Imposibilidad de la pared abdominal para cerrar adecuadamente en el útero, defecto congénito, edad, tos crónica, daño de una lesión o cirugía. Factores que ponen a prueba el cuerpo y pueden causar una hernia, especialmente si los músculos son débiles, incluyen Estar embarazada, pone presión sobre el abdomen. Estar estreñido Levantamiento de pesas pesadas Líquido en el abdomen Ascitis Aumento de peso repentino Tos persistente o estornudos Conoce remedios para la tos Las condiciones tales como la fibrosis quística también pueden aumentar indirectamente el riesgo de desarrollar una hernia. La fibrosis quística afecta la función de los pulmones, causando una tos crónica. Síntomas de las hernias El síntoma más común es una protuberancia o bulto en la zona afectada. En el caso de una hernia inguinal, se puede notar un bulto en cualquier lado de su hueso público en la ingle y el muslo se encuentran. Es más probable que se sienta la hernia a través del tacto cuando se está de pie. Si el bebé tiene una hernia, solo puede se puede sentir el bulto cuando está llorando. Un bulto suele ser el único síntoma de una hernia umbilical. Otros síntomas comunes de una hernia inguinal incluyen Dolor o molestia en la zona afectada, por lo general la parte inferior del abdomen, especialmente al agacharse, toser o levantar. Debilidad, presión, o una sensación de pesadez en el abdomen. Sensación de quemazón, gorgoteo, o dolor en el sitio de la hernia. Otros síntomas de una hernia yatal incluyen Reflujo ácido, cuando el ácido del estómago se mueve hacia el esófago causando una sensación de ardor. Dolor de pecho Dificultad para tragar En algunos casos, las hernias no tienen síntomas y se manifiesta durante un examen físico de rutina o de un examen médico por un problema no relacionado. Tratamiento de la hernia El tratamiento está basado en su tamaño y la gravedad de los síntomas, por lo que puede que no necesite tratamiento. El médico simplemente monitoreará la hernia de posibles complicaciones. Los síntomas de una hernia yatal con frecuencia pueden tratarse simplemente cambiando la dieta. Hay que evitar las comidas pesadas y comer demasiado, no acostarse o agacharse después de una comida, y mantener el peso corporal en un rango saludable. Si estos cambios en la dieta no eliminan el malestar, se puede necesitar cirugía para corregir la hernia. Si está creciendo o causa dolor, el médico puede decidir que es mejor operar para reparar la hernia cosiendo el agujero en la pared abdominal y cerrándolo durante la cirugía. Sin embargo, el tratamiento más común para las hernias es parchear el agujero con malla quirúrgica. Las hernias se pueden reparar con cirugía abierta o laparoscópica. En la cirugía laparoscópica se utiliza una pequeña cámara y equipo quirúrgico en miniatura para reparar la hernia usando sólo unas pequeñas incisiones. La cirugía laparoscópica es menos perjudicial para el tejido circundante. La cirugía abierta requiere un proceso de recuperación más largo máximo de seis semanas en las que no será posible moverse con normalidad. La cirugía laparoscópica tiene un tiempo de recuperación mucho más corto, sin embargo, el riesgo de recurrencia de la hernia es más alto. Además, no todas las hernias son adecuadas para la reparación laparoscópica, incluyendo aquellas en los que una parte de los intestinos se ha movido hacia abajo en el escroto. Las complicaciones potenciales de una hernia Si no se trata, la hernia probablemente crecerá volviéndose más grande y más dolorosa. Una parte del intestino podría quedar atrapado o encarcelado, en la pared abdominal. Esto puede obstruir el intestino, causando dolor intenso, náuseas y estreñimiento. Si la sección del intestino atrapada no puede recibir suficiente flujo sanguíneo, se produce estrangulamiento. Esto puede hacer que el tejido intestinal se infecte constituyendo una amenaza para la vida de emergencia médica. Remedios caseros para hernias Te citamos algunos de los remedios caseros para tratar hernias más conocidos, resaltando que es importante antes tener la valoración de un especialista. 1. Aloe vera Es un buen remedio para la hernia de yato. La aloe vera ayuda en los casos de acidez y inflamación de estómago, úlceras y gastritis. Beber un vaso de zumo de aloe antes de cada comida. 2. Col y arcilla Para el caso de una hernia de disco, un remedio consiste en aplicar un cataplasmas de col y arcilla el cual ayuda a calmar los dolores que se puedan padecer. Se hierven 60 gramos de hojas de col en un recipiente con agua. Se cuela el líquido y se mezcla con arcilla en polvo, con esta pasta creada se aplica en la zona dolorida. 3. Xiangfu Según algunos expertos en medicina china esta planta puede ayudar en los casos de hernia inguinal, calmando su dolor y calentado los canales estancados y facilitando el movimiento ki del hígado. 4. Mezclar 50 gramos de la hierba Xiangfu con 15 gramos de sal de roca, calentarlo y aplicar a modo de cataplasma en la zona afectada durante 15-20 minutos, hacerlo a diario. 4. Té de caléndula Es un remedio para la hernia de yato, ayuda a reducir la inflamación y aliviar los tejidos inflamados. Tomar una o dos veces al día, también se puede tomar té de olmo, el cual también combate la inflamación. 5. Laurel El laurel tiene propiedades como el favorecer la digestión, prevenir acidez y espasmos intestinales, favorece los movimientos peristálticos entre más propiedades, lo que le hacen un buen remedio para los casos de hernia yatal, ayudando a calmar sus síntomas. 6. Tomar una o dos veces al día una infusión de laurel, calentar durante 10 minutos dos hojas de laurel en una taza con agua. Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la hernia No siempre se puede evitar que la debilidad muscular facilite que la hernia que se produzca, sin embargo, se puede reducir la cantidad de tensión que se pone en el cuerpo. Esto puede ayudarle a evitar una hernia o que una hernia existente empeore. Los consejos de prevención incluyen No fumar y reducir la toma de cafeína y alcohol Ir al médico cuando se está enfermo para evitar el desarrollo de una tos persistente Mantener un peso corporal saludable Evitando esfuerzo durante la defecación o la micción Llevar una dieta rica en líquido y fibra ayuda No levantar pesas que son demasiado pesadas y levantarlas con las rodillas, no con la espalda, ni Hacer posturas incómodas Hay que tener mucho cuidado con el esfuerzo físico cuando se tiene una hernia dado que podría conducir en que el órgano afectado se saliera aún más de la cavidad Evitar el estrés La práctica de yoga o meditación son una buena práctica No acostarse justo inmediatamente después de comer Se recomienda dar un pequeño paseo o hacer la digestión erguido No comer demasiado rápido y masticar bien los alimentos Evitar las comidas picantes y que puedan provocar acidez Llevar una dieta saludable, baja en grasas y rica en proteínas Las proteínas ayudarán a tener unos músculos más fuertes y así prevenir posibles hernias Usar fajas puede podría ayudar en algunos casos a que la hernia vuelva a su lugar Sobre todo si esta no es de gran tamaño Para ello hay que consultar con doctor o especialista para que valores y es necesario y seguir sus recomendaciones ¿Qué te ha parecido este vídeo? Déjanos saber en la caja de comentarios Bendiciones para todos